Adelante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, asaltante Esta es mi niña caminando con salera Son las chicas de la arena en casa buena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con salera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy comante Adelante, asaltante Baja pa'lante Baja pa'lante Yo quiero que más, yo quiero que brisa Yo quiero que quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, es una santa de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres mi escola Yo quiero mi chica, yo quiero a las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esta en mi cadera Te vas a tomar, te vas a tomar Te vas a tomar y te vas a tomar Te vas a tomar y te voy a amar Tengo mi presa, es puro interés Ese tranquila camina pa' la pa' Esos las chicas de la arena en tu zona Y si te digo que esta noche soy pa'lante Adelante, vas pa'lante Esta es mi lina caminando con cadera Esta es mi lina en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy pa'lante Adelante, vas a dante Va pa'lante Va pa'lante Va pa'lante Pero voy en el mar, 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 mar Se merece apasionar Es apasionar y te va a besar Es apasionar y te voy a amar Yo tengo mi presa, es puro interés Por favor, si te digo que esta noche soy pa'lante Y si te digo que esta noche sé pa'lante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!